Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Nos acercamos a la verdad Voy a empezar a preguntar ¿Cómo les está yendo a los alcaldes de Risaralda? El de Pereira, está embalado, está en la guandoca El de Belén de Umbria, está a puntas, a puertas de que lo investiguen y termine con una suerte parecida ¡Olé! ¿Dónde está el de Marsella Alberto Rivera? Me dicen que le quedo debiendo a más de uno, que engatusó a más de uno y que le mintió a más de uno Ahí tengo una para esta semana, doctor Alberto Rivera ¿Usted tiene mi número? Porque quiero preguntárselo a usted mismo primero, antes de decirlo al aire La Gran Ferretería, la Gran Ferretería, somos distribuidores mayoristas, le llevamos toda la mercancía hasta su casa y no le cobramos La Gran Ferretería, estamos ubicados en Japón 2 Quebradas Oiga, Crowway, tantas veces que escupió para arriba y salía, esta vez te cayó por bocón Uno no debe señalar por señalar, que Dios proteja a su esposa Se debe certificar, se debe certificar su SOAT, listo, llame ya y se lo sacamos y se lo enviamos Y el técnico mecánico para su moto, su cita, la tiene este número telefónico y vaya Se debe certificar Avenida Sur en la ciudad de Pereira Aquí cantamos la tabla, uno más uno más uno da tres No, 111, ya se fugó uno Y ya dejaron uno libre Bueno, se fugó nada que ver con los colibríes Pero ay, yo sí quisiera saber la verdad de todo esto Ya regresamos aquí al canal, véanlo Ya llega Marsella Es Comercio La feria comercial y turística puebleando por Risaralda Con la mejor gastronomía, artistas en vivo de música y pintura, artesanías y mucho más No te la pierdas, este domingo 28 de julio a partir de las 9 de la mañana en el parque principal Además participa de la caravana turística que saldrá desde Expo Futuro hasta el municipio verde de Colombia En un mundo en constante cambio donde la seguridad es esencial Surge una solución que combina lo mejor de la tecnología y la presencia humana Imagina un futuro donde la tecnología trabaje de la mano con la seguridad humana En esta tarde seguridad, hemos llevado este concepto a la realidad Nuestro conjunto de avanzados sistemas, desde alarmas inteligentes hasta cámaras de alta resolución y monitoreo en tiempo real Garantizan que tu hogar o negocio estén protegidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana Primer Dardo Señalar es muy fácil Criticar es muy fácil Denigrar es muy fácil Pretender acabar es muy fácil Aquí en este espacio Que es visto en todo el país Y en el mundo Porque tengo las evidencias Hablamos directamente de la persona Yo nunca he hablado de un familiar de Carolina Giraldo Nunca he hablado de un familiar de Aníbal Hoyos Nunca he hablado de un familiar del de allí y del de acá No ¿Qué culpa tiene el sobrino de Aníbal de que Aníbal la embarre? O que acierte ¿Qué culpa tiene la abuela de Popeye que él haya sido tan bandido y tan matón? Ninguna A lo mejor puede que sean alcahuetas Pero ninguna El que escupe para arriba en la cara le cae Los que se creen amos y dueños de la verdad Terminan destortillados en la verdad Que no era de él sino de otro Eso le pasó Y le pasaba al señor Carlos Alfredo Crowley Todas las personas eran bandidas Ratas Ladrones Corruptos Sinvergüenzas Basuras Basofias Todos los epítetos Habidos y por haber Y siempre señalaba al familiar de aquí ¿Qué culpa tiene César Castillo que Humberto Castillo la haya embarrado? Pues ninguna Y el tipo era Dele y dele y dele Se metió muchas veces con este periodista Pero yo A los interdictos no le pongo cuidado Yo a los orates no les pongo cuidado A los enfermos mentales no les pongo cuidado Y por eso hoy vivo tranquilo Pero no me voy a alegrar Por lo que le pasó Ni a Carlos Maya Ni a Alexander Granados Ni a ninguno Yo no me alegro Porque cada uno tiene sus cosas Y ellos tendrán que defenderse Pero hoy Usted Carlos Alfredo Crowley Está viviendo uno de los peores momentos de su vida Y estoy orando por usted Porque usted era un El campeón de los batracios El campeón de la gritería El campeón de la boconería Y hoy está viviendo su propio karma Su esposa Su compañera de vida Va para la cárcel Presuntamente Por unos documentos De Aseo Plus Una empresa que usted favorecía A través de ir a coaccionar A los políticos Darles madera Para luego Desviar la atención Y favorecerlos Usted nunca tuvo Ética ni moral Porque iba en contra De los demás Sin nada tener que ver Hoy está viviendo Su propia historia Su esposa Va para la cárcel No estoy feliz Pero tengo un fresquito Porque usted por bocón Hoy le está pasando Es una lección de vida Cuando alguien se meta con usted Hable de ese alguien No hable De los tentáculos Queda claro ¿Cierto? Ahí está ¿Qué culpa tiene la estaca? El sapo salte y se estaque Signos que te hacen sospechar Que tu hijo pueda tener dengue Primero Fiebre alta persistente Que dure más de 48 horas Segundo Que la fiebre se asocia A un brote generalizado Tercero Malestar general severo Con dolor de cabeza Dolor detrás de los ojos Dolor en todas las articulaciones Y músculos Y recuerda Que la prevención Es lo más importante Elimina aguas estancadas Usa toldillo Y repelente Segundo Eduardo Ayer toqué un tema Y dije Y alguien me dijo ¿Usted por qué es tan extremista? ¿Coliseo Mayor Es un colibrí chiquito? No El Coliseo Mayor James tiene todas las dificultades Que es un escenario Construido en los setentas Y traerlos a dos mil veintiuno Con las normas De dos mil veintiuno Sismo resistentes Norma eléctrica Norma de acueducto Y alcantarillado Es muy complejo Y usted empieza a abrir Una obra Para empezar a ejecutar Como el Coliseo Y eso se le vuelve Una catedral Ajá Usted fue la ordenadora Del gasto ¿Allá hay pecados capitales? No Hay temas técnicos Que se superaron Y a superar todavía Por ejemplo James Como yo le decía En un escenario de los setenta Teníamos ya La balda del ministerio Porque son recursos Acuérdense que Eso fue fuente De financiación compartida Como el ochenta por ciento Más o menos Ministerio del Deporte Y como un veinte por ciento Gobernación de Rizaralda Entonces Teníamos listo ya Toda la financiación Ese era el valor cerrado Y no más Entonces Erradicamos el proceso Ante curaduría Y nos dicen Si no presentan Dentro Del proyecto La demolición De toda la placa Entre pisos No se les aprueba La licencia Que se podía hacer En una segunda fase Por tema de costos Se decidió hacerlo En la primera Porque Si no se hace En la primera fase Donde usted ya Desbarata el coliseo En una segunda fase Implica con silletería nueva Con columnas nuevas Apuntalar todo Para demoler Y volver a hacer otro O sea Levante el maderamen Levante todo Y vuelva a construir Entonces eso Implicó una adición Recuerde que el coliseo Se usó Para juegos nacionales ¿Sí? Con muy pocos pendientes Con unos pendientes Exteriores Y con el ascensor Pendiente Para que estuviera Totalmente funcional Que es el que necesita El sótano Para los discapacitados Y ahora Hay otras situaciones Que son de mantenimiento Y una fase adicional Que el segundo Revisor estructural Dijo La cubierta Vuelve y juega La misma situación Es de los años 70 Para traerla La NSR O sea La norma Sismo resistente Vigente en Colombia Que es de 2010 Hay que cambiar Toda la estructura De la cubierta Esas son las particularidades De intervenir Un escenario de San Bernardo Llueve Se inunda Madera Me empodrido Abajo entonces Los deportistas Con discapacidad No pueden Es que sigue Para el coliseo mayor Que sigue Para tiro por harto Y que sigue Para tenis de campo Que también tuvieron Demasados problemas Si usted era La ordenadora del gasto Bueno Coliseo mayor Vamos a empezar Uno por uno Hay un problema James Es que La interventoría Estaba a cargo Del ministerio Eso quedó suspendido Porque el ministerio No había puesto Los recursos Para la interventoría Y pasó A la nueva administración Suspendido Entonces En este momento El escenario Es de la alcaldía Pero está en poder De la gobernación Y el tema De las inundaciones Es de mantenimiento Las palomas Se quedan muertas Entre los bajantes Y el coliseo Se inunda Este es un tema Netamente de mantenimiento El tema técnico Del maderamen Yo no sé O sea Ya yo no soy La secretaria Entonces yo no sé Si hoy el maderamen En las inundaciones Se pule Y se le echa Una capa Esto es una capa Especial de un producto Para que quede intacto Pero el tema A superar Era básicamente Los recursos Por parte del ministerio Para reanudar La terminación De las obras Entonces ahí sí Ya pues digamos Que yo puedo Pero si hay algo Muy importante Es que las inundaciones No son atribuibles A la obra Es que aquí hay un problema Y es el mantenimiento En un escenario Que está suspendido Que el propietario es uno Pero el ejecutor es uno Ajá ¿Tenis de campo Y tiro con arco? Bueno Yo quiero hacer la claridad Yo no fui la ejecutora De tenis de campo A ver ¿Quién fue? La EUR La EUR Pero sí sé Porque pues ha participado En las mesas técnicas Entonces haciendo la claridad De que no fui la ejecutora Pues les cuento un poquito De la historia Tenis de campo La propuesta que nosotros hicimos Fue muy ambiciosa Porque fue En los escenarios Para Juegos Nacionales Y la construcción Ajá De un edificio Para que quedara Digamos para la posteridad Porque aquí hace cuánto Que no se hacían grandes inversiones En el deporte Pero el edificio No era necesario Para las competencias Por eso se compitió Sin el edificio Pero dejó Se suspendieron La plata está Porque es de regalías Se suspendieron las obras Para hacer los Juegos Nacionales Y después las obras Tenían que reanudar Para iniciar la ejecución Del edificio Habían unos temas Si mal no estoy pendientes Con la geotecnia Del edificio Porque los que han estado En tenis saben Que están a dos niveles Muy diferentes Hay unas canchas En la parte Otras canchas En la parte de arriba Y es ahí donde va El edificio Hubo otro tema Que se resolvió Con regalías en su vida Y era la iluminación ¿Quién pagaba la iluminación? Porque había un documento Donde la empresa de energía Decía yo me hago cargo Pero eso era pagado Entonces para poder conciliar La ejecución rápido Finalmente la gobernación Dijo Yo lo ejecuto Pero no es que la empresa de energía No la fuera a cobrar O lo hacían ellos O lo hacía la gobernación Y la gobernación dijo No, entonces yo hago la iluminación Que esa sí se necesitaba Para los Juegos Nacionales Conclusión ¿Usted está tranquila? Que van a decir Procuraduría o fiscalía O que esto y que lo otro Desde así Un mal hecho No, no, no Yo estoy muy tranquila Estuve una discusión muy seria De unos interventores muy serios Pero sí con muchos retos técnicos O sea, no esperábamos que tuviéramos que demoler toda la placa de entrepiso En el poliseo Pero así todo Se inauguró Se hicieron los Juegos Ahora las inundaciones Hay que hacer el mantenimiento O sea, los palomas se mueren ahí Hay que limpiar esos bajantes El tema del maderame La obra no se ha recibido en su totalidad Hay unas pólizas Que son la garantía Entonces En cualquier caso Eso, digamos Tendrá que entrarse a revisar Pero Pero digamos que ahí fue una ejecución muy seria Y en el caso de tenis Que lo hizo la DUR Pues los Juegos Nacionales se hicieron Ahora el reto grande Que se tiene Es hacer el edificio Que falta Pero ese edificio era una apuesta Para todo el futuro Porque tenis No había tenido Inversiones importantes Por parte del Estado Ajá Ella es Mónica Saldarriaga Hoy gerente de Aguas y Aguas Y es secretaria de Infraestructura Al departamento ¿Claridad? Más claro No canto un gallo Signos que te hacen sospechar Que tu hijo pueda tener dengue Primero Fiebre alta persistente Que dure más de 48 horas Segundo Que la fiebre se asocia a un brote generalizado Tercero Malestar general severo Con dolor de cabeza Dolor detrás de los ojos Dolor en todas las articulaciones Y músculos Y recuerda Que la prevención Es lo más importante Elimina aguas estancadas Usa toldillo Y repelente Los mejores productos artificiales Para celebrar tu revelación de género Los encuentras En Eventos Pirotécnicos Pereira Avenida 30 de Agosto 2357 Parque Olaya Herrera Tercer dardo Los payasos de turno Los mamertos de turno Las bodegas de turno Los falsos perfiles de turno Deben de estar así Escondidos como lo que son Como unas ratas Porque nunca dan la cara Y cuando dan la cara Ahí sí Están Muy sobreprotegidos Ivón Gómez Que es una mujer Es un falso perfil Pero la verdad Uno insultar a una mujer A mí no me cabe ¿Cómo es posible Que cuando Karen Abudinen 70 mil millones de pesos ¿Cómo dejan el campo? ¿Cómo dejan los niños Sin internet? ¿Cómo es posible Que el presidente Duque No sepa Y diga que espaldas Presidente malo Funesto Bandido Rata ladrón Así los mamertos De la izquierda De hoy Señalaban a Duque Y con toda la razón Nadie les quita la razón Pero oh sorpresa Estos bandidos Escondidos en redes sociales O que ven la cara Están callados Con la trompa Buscando como Justificar Diez veces más Diez veces más Setecientos mil millones De pesos De la unidad nacional De gestión del riesgo Y esas ratas Ahora sí no dicen nada Porque Olmedo López El mismo presidente Decía Voten por Olmedo López Decente Honesto Sincero Diáfano Y transparente Ese mismo Que hoy la basura De Bolívar Lo señala Que rata Y ladrón Pues ese mismo Los está protegiendo Y dijo Es que el presidente No sabía Y ahora Se sinvergüenza Ese presunto Bandido Bandido Como Olmedo López Se le iba a decir Hoy Que tenía miedo De que le iban a matar De que tenía pánico Pero cuando estaba Robando y préstandose Para entregar coimas Ahí sí no le daba miedo Ese tipo Tiene que estar Que tiene que poder ir En la cárcel Olmedo López Y Peinilla O Peinilla 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 y la clara A más de uno Señores 700 mil millones Diez veces más Que Karen Abudinen Y Karen salió de una Estos no Estas ratas No han salido Ni el Ni el ministro Ni el de aquí Ni el jefe de inteligencia Ni el de acá Nada Nada Sinvergüenzas Ladrones Se robaron Lo de los tanques El agua De los niños De la Guaquira Todo Lo que por agua Viene Por agua Se va Ojo Por ojo Y diente Por diente El que señala Termina Señalado Hoy Mañana O pasado El que tira La piedra Y esconde la mano También hacen lo mismo Con él Le tiran la piedra Esto es cíclico Cíclico Eso va a pasar En Pereira En Risaralda Y en todas partes Del país Y por sécula Seculón Porque esa es la política Porque el modelo Estado permite eso Señores Estamos en el escándalo Más grande En la historia Y los mamertos De turno callado Y antes buscando Cómo tapar Claro Están tapando todo Porque El que lava plata Está caminando Por las calles Sin ningún problema Señores Señores El escándalo De 700 mil millones De pesos Y el presidente No sabe nada De eso Esa si no es Sino de Condorito O de Arandú O de Calimán Así de sencillo Y así de claro El pastorcito mentiroso Se quedó en palotes Seguimos con Tiro al blanco Bueno Ustedes saben Que la vida Del arriero Es cargar y descargar Y al llegar Al restaurante Del arriero colombiano Comer y beber Hasta reventar Porque cualquier plato Que usted pida Le sirve sin demora Las entradas Ya me invito Y los platos Fuertes En un cuarto de hora Apunta este número Telefónico 3 11 8 28 91 37 Pailos Te sientes inseguro Al volante Aprenda a conducir Motocarro Pailos En Santa Mónica Dos Quebradas Calle 19 19 120 Pailos 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 Pilas pues Cuarto dardo Mi mamá No me lo va a creer Ay será que Iba a andarme Calle No me prestan Una platica Para yo poder Hacer el concierto De noviembre Necesito un socio Capitalista No mentiras Yo a esa vuelta No le salgo Porque es plata sucia Plata cochina Plata inmoral Plata fácil Plata cómoda Por eso Tienen que ir Para la cárcel Todos esos personajes De esa magnitud Estamos hablando De 3 mil O 4 mil Millones De pesos Por Dios Santísimo Aquí está En la antena Hablando de eso Esta si les va a sorprender Como es posible Que un terrorista Capturado En flagrancia Sea liberado Por nuestras propias Instituciones Esto es un insulto A la justicia Parece además Una burla Pero pues Si ustedes quieren saber Pregúntenle A la fiscal Luz Adriana Camargo A la fiscal De bolsillo Del petrismo Porque fue ella Quien ordenó La libertad De alias Ramiro Cabecilla De las FARC Que fue capturado Infraganti Delinquiendo En vehículos Blindados Del estado Y pagados Por nosotros Minutos Después Que hizo La fiscal Levantar Las órdenes De captura Ustedes Lo pueden Creer Es que De verdad Esto no Le indigna Esto no Solo es Una burla Para las Víctimas Del conflicto Sino una Prueba Irrefutable De la Decadencia Y corrupción De nuestro Sistema Judicial No hay Vehículos De protección Para la Familia De Olmedo López Por obvias Razones Cierto Tampoco Para Sneijder Pinilla Y mucho Menos Para alcaldes Y funcionarios Públicos Que le hacen Oposición Al gobierno Pero si Hay vehículos De protección Para los Bandidos De las Farc Pero no Solo para Eso Para que Ellos Los utilicen Delinquiendo Y luego Sale Gustavo Petro A defenderlos Pero es que De verdad Estamos Frente al Mundo Al revés Señores La decisión De liberar A un Criminal Confeso Demuestra Que en el Gobierno De Petro La justicia Es solo Un chiste Manipulada Por intereses Políticos Y alineada Con los Enemigos Del país Es que Pareciera Que la Fiscal Camargo La hubiesen Nombrado Para defender Confesos Porque eso Entre otras Cosas Es exactamente Lo que está Haciendo Con el Hijo Del Presidente Nicolás Petro Después 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 de Escuchar Aterna Este Me hace Reír Este Tena Sale Con Unas Cosas Uy pero Que manes Uy Si les gusta La platica Bueno Estos Por lo menos Recibieron Hay otros Que lavan Plata Y no les Dicen Nada Les tapan Como cuando El gato Hace Popo Ya llega Marsella Es comercio La feria Comercial Y turística Puebleando Por Risaralda Con la mejor Gastronomía Artistas En vivo De música Y pintura Artesanías Y mucho más No te la pierdas Este domingo 28 de julio A partir de las 9 de la mañana En el parque Principal Además participa De la caravana Turística Que saldrá Desde Expo Futuro Hasta el municipio Verde de Colombia Sabías que EnClean Está revolucionando El mundo De la limpieza Y el mantenimiento Integral Nuestra misión Es mejorar La calidad De vida La comodidad De los usuarios Y la seguridad De las instalaciones Generando valor Para nuestros clientes Limpieza profunda Con resultados Notables Y ahora En Pereira En EnClean Nos destacamos Como los mejores En el sector De la limpieza Llama al 322-689-5912 Y deja que EnClean Se encargue De la limpieza De tu casa Apartamento O oficina Somos los mejores EnClean Cuidando tu espacio Como nadie más lo hace Quinto dardo Carolina o Alejandro Ahí hay un candidato Rodrigo Toro Dos ¿Será que Silva Se viene Deja y ganarse Más de 30 millones De pesos En Bogotá Para ser candidato Y quedar de Quinella? Yo no creo Silva no va a apuntar A Cindeal Es un tipo inteligente Con un futuro enorme Económico Ya es un tipo rico Yo creo que No sé Si va a sacrificar Venirse A ajustar A ajustar Una lista O Diabético Nancy Nancy Henao Secretaria De despacho Diana Va para Megabus Digo para Infraestructura O sea Ese sector De los verdes Está consagrado Listo Pero el lado del doctor Mauricio Salazar Y normal Yo estoy donde me den Eso es normal Mire a ver Una paloma Cuando se le tira Cuando le tira Granos de maíz Y ahí no le mueve Ni por el chiras Ah pues usted Deja de tirarle Vea Y toma vuelo Así de sencillo Eh Steven Cárdenas Se está preparando Para qué? Vamos a ver En Dos Quebradas Habrá candidatos No veo gente Con fuerza Para candidatos A la Cámara De Representantes No sé Duva Murillo Ese día No hablo con él Por ahí lo vine En la asamblea Haciendo un trabajo Eh Diego Ramos Me dicen que está Haciendo un No un puerta a puerta Sino un PAP Un persona a persona Y como que está Encarretado Para ser candidato A la Cámara De Representantes Vamos a ver Cómo se pone esto Para que La contienda electoral Sea interesante Aníbal Hoyos Empoderado La tiene clara El lado de Diego Patiño Mariles O de Juan Diego Quién va a ser el candidato Va a ser Juan Carlos Toro Va a ser Leo Gómez O va a ser Jaime Esteban Duque Uno de esos tres Es candidato a la Cámara Y uno de esos tres Sería candidato a la gobernación Del departamento de Risaralda Así de sencillo Y hay más Claro que hay más Hay mucho más Por supuesto Vendrán Pero por el momento Hoy Suberán esos nombres El doctor Rivera Que es un tipo serio Yo lo veo por cualquier lado Así sea en el conservador En fin Jaime Salsate Está haciendo fuerza Que Marulanda renuncie O se vaya para otra cosa Para él llegar Y es normal Cada uno busca Sus propias pretensiones Signos que te hacen sospechar Que tu hijo pueda tener dengue Primero Fiebre alta persistente Que dure más de 48 horas Segundo Que la fiebre se asocia A un brote generalizado Tercero Malestar general severo Con dolor de cabeza Dolor detrás de los ojos Dolor en todas las articulaciones Y músculos Y recuerda Que la prevención Es lo más importante Elimina aguas estancadas Usa tolvillo Y repelente No se deje hacer comparendo Por no tener los documentos al día Certi Auto Aprenda a conducir Vaya a renovar La licencia de conducción Certi Auto Pilastro y no pague comparendos Innecesarios Por no tener la licencia al día Certi Auto Cerca de la gobernación De Risaralda Certi Auto Certi Auto Mujeres al poder La gestora social Del municipio de Pereira María Irma Noreña Arboleda Espectacular Hoy vemos una Pereira Dinámica Una Pereira Con proyección Una Pereira Con visión Y con todo Así es Pues James Estamos felices De poder ayudar Para que Pereira Sea una ciudad Muy próspera Es nuestro compromiso Lo hemos trabajado Con muchísimo amor Llegar hasta aquí Nos ha costado Como familia Como equipo Por eso hoy Trabajamos como familia Todos estos sueños Y tenemos grandes noticias Para nuestra ciudad La veo haciendo cosas muy buenas Mostrándose en cosas positivas ¿Eso tiene un final? Claro que sí Es servir a Pereira James Esto es un propósito de vida Lo hemos soñado Lo hemos construido Estamos aquí Tenemos el momento Para hacerlo perfecto El alcalde es excelente Y por supuesto Yo, su esposa No me puedo quedar atrás Tengo que ayudar A que Pereira Tenga grandes cosas Y hoy estamos mostrando En este evento Espero que les cuente A su audiencia Lo importante Que es estar activo En Pereira Sí Festival de música clásica Del 25 al 30 De noviembre de 2024 ¿En qué consiste Y cómo se vincula La ciudad de Pereira? Bueno Los pereiranos Tendremos del 25 al 30 El evento más majestuoso De música Van a venir Los mejores músicos Solistas del mundo A tocarnos violonchelo A tocarnos trompeta A tocarnos el violín Y a decirnos que Pereira Está en la agenda mundial Que podemos invitar A nuestros familiares De América Latina Que vengan a Pereira Del 25 de noviembre Al 30 Y disfruten De este hermoso Festival de música Que está de toda la talla Que está de lo más alto Pero además Vamos a tener Una noticia maravillosa Y es que Para esa época Esperamos que nuestro alcalde Nos tenga iluminada La ciudad Así que vamos a poder Disfrutar de las dos cosas Al mismo tiempo ¿Sería como anticiparse A la Navidad? Claro que sí Estamos a cinco días De diciembre Será el 25 Y le queremos pedir A nuestro alcalde Que nos dé la fortuna De tener el mejor alumbrado Que ha tenido Pereira Encendido Para que nuestros turistas Nuestros familiares Nuestros invitados Al festival Puedan caminar Las calles de Pereira Que además Sigue avanzando En seguridad Sigue avanzando En limpieza Sigue avanzando En control Porque nuestro alcalde No suelta absolutamente nada ¿Ese sello de mujer Pereira Usted lo está implementando? Es mi responsabilidad Soy la compañera Del alcalde Así que Todo lo que sea mujer Todo lo que sea gestión social Tengo que movilizarlo La alcaldía ha permitido Que sea su vocera Y para mí es un honor hacerlo Así que Siendo su vocera Espero movilizar ciudad Y ayudarlo A que estos cuatro años Se demuestre que sí se puede Y que los próximos gobernantes Respeten y amen Esta ciudad Como nosotros lo estamos haciendo La he visto Con las mujeres vulnerables No vulnerables Mujeres ejecutivas O sea Un trato especial para ellos Sí James Estamos recorriendo Todas las empresas Pereiranas Para incrementar El indicador De mujeres empleadas Estamos recorriendo Las universidades Para incrementar Las mujeres estudiando Estamos yendo A hablar con los rectores También con el secretario De educación Para incrementar Las mujeres estudiando En colegios Mejorar su IPEX Y lograr que podamos Evolucionar Las mujeres pereiranas Desde la perspectiva De prosperidad Económica Y además Desde el ser En el blanco María Inma Loreña Arboleda Felicitaciones y bendiciones A ustedes gracias Somos Canal Veado Seguimos con Tiro al blanco Por fuera del blanco Se voló uno Se voló un man De la UPB ¿Cuántos más Se van a volar? Dice que hizo Excavaciones Y nadie se dio cuenta Nadie Ahí sí Todos chaquiros Ni oyen Ni ven Ni entienden Parrandea de torcidos Yo aspiro Que el secretario De gobierno Pida cartas De renuncia Que tienen que ir Varios de allá Que tienen que Venga Desde la UPB Ayer también hay Guardias del IPEX Tengo dudas Tengo dudas Si hay guardias del IPEX No creo que Milton Se vaya a volar Porque Milton Es un tipo serio No creo Espero que el secretario De gobierno Se pronuncie Lo más pronto Pero que hayan renuncias Hay que sacar Ya No podemos permitir Más corrupción En este país Menos mal Esa alcaldía Si ha sido Limpia En ese aspecto Todavía no Se han presentado Borotes De corrupción Y espero que tampoco Se vayan a dar Y si se dan Pues Hay que denunciarnos Más vamos a hacer Pues Pero No hablemos De lo que puede haber sido De lo que puede haber sido Entonces Gracias Siga Siga No ha ganado Mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Albarán